A las 21.30 aproximadamente, se recibe un llamado en la Comisión de Loreto, en la cual una vecina de la localidad, en el estado de Nureo Sigmono, dice que solicita la presencia de la policía en su domicilio porque tenía una información importante, que podía ser importante. Inmediatamente la policía se hace presente y refiere que ella habría visto, desde algunos días atrás, porque acababa de ver en su celular la foto de la persona que estaba prófuga, que había visto a una persona con las mismas características y estaba prácticamente segura de que se trataba del mismo individuo. Inmediatamente se da noticia al comisario, el comisario dispone un operativo, se hacen presentes en el lugar y efectivamente, no sé si bien al principio, esta persona trató de evadir el contacto con la policía sin presentar resistencia, inmediatamente cuando vio que se encontraba rodeado, accedió a identificarse con su apellido, y bueno, exigiendo la documentación, fue detenido en ese mismo momento, salado al hospital, hay una foto que circula, que es la primera foto que circuló, por esa foto que se tomó en el hospital, hola. Sí, sí, lo estamos escuchando atentamente, ministro. Y en el que lógicamente se acreditó cuáles son las condiciones en las que la policía lo detiene, posteriormente es enviado a la comisaría donde se le retina su pertenencia, y bueno, todo lo que se conoce, no sé. Fue así que a las cuatro y media de la mañana termina entregándoselo a la policía de millones. Primero los policías lo que hacen es comunicar también al fiscal, que intervino en todo momento, se hizo presente hasta la efectiva entrega del detenido a la policía de Misiones. A partir de allí yo me comunico con el ministro de gobierno de la provincia de Misiones, poniendo en conocimiento esta situación y solicitándole que disponga una comisión para poder presentarse a Loreto, y que nosotros estábamos haciendo la propia, en ese sentido de instrucciones al jefe de la policía a que viajara a Loreto, que se ocupará personalmente de todo lo que tiene que ver con la entrega del detenido, porque en definitiva tiene que ser puesto a disposición de la justicia de Misiones. Bueno, a partir de allí, lógicamente, ambas comisiones se hicieron presentes en Loreto, con toda la documentación y el papeleo, que en estos casos uno tiene que asegurar y hacerlo de la manera correcta, con la actuación del fiscal también. Y bueno, a las cuatro y media, como les decía, finalmente la policía de corriente hace entregar al detenido, la policía de Misiones ahora está ya en Misiones, a disposición de la justicia. Estuvo hace varios días porque la señora que da la noticia, la persona que da la noticia, dice que lo había visto de días anteriores, inclusive dice antes de la lluvia, o sea que estamos hablando, según lo que me dice la policía de Loreto, desde la semana pasada, ¿cierto? Lo otro que también hay que decir es que él se movilizaba en un Toyota Corolla de color gris, que estaba en este mismo lugar, debajo de unos árboles, y que había llegado a la localidad en ese auto. Hay un cuidador en ese campo, que estaba a cerca de 5 kilómetros del pueblo, solicitó una cabaña y una especie de bungalows, este encargado que está en realidad en ese lugar, porque el barneario está en obras, le dice que estaba fuera de temporada, que no tenía nada para alquilarle, esto es lo que refiere quien cuida el lugar, ¿no? y le termina ofreciendo una especie de cantina en la que había un camastro con una façada, que es donde aparentemente dormía, porque él había referido que se había peleado con la familia y necesitaba estar unos días ahí. Y claramente, me parece, no se identificó con su nombre. No, no se identificó con el nombre completo, sí se hacía llamar Germán durante estos días que estuvo en ese lugar. Doctor, estaba solo, ¿no? ¿Cómo? Sí, estaba solo. Sí, estaba solo. Estaba solo, lógicamente, a partir de su detención, la policía lo que hizo fue rastrejar la zona para descartar que estuviera con su hermano, pero las personas que lo vieron durante estos días le dicen que en todo momento estuvo solo. Tenía su documentación, tenía un celular sin chip, aproximadamente 100.000 pesos. El automóvil, que no se abrió, se puso a disposición de la justicia con custodia a la espera de la orden de requisa por parte del magistrado de la provincia de Misiones. ¡Gracias!